El trago amargo que le dejó Ya pasó, se consiguió el objetivo que implicaba desde el preolímpico El calificar, después ir a Toulon y ganar Y conseguir una medalla Y habíamos quedado que iba a ser ladero Entonces fue importante Pero para darle para adelante Es importante dejarlo un poquito atrás Y seguir por la derecha Las ambiciones del mediocampista felino Han trascendido a Londres Ahora mira más alto La lesión lo ha fortalecido mentalmente Y ya se prepara para dar el salto de calidad Conoce sus capacidades Y sabe que si mantiene el nivel que lo llevó a la sub-23 Podría estar en el Mundial de Brasil Siendo sinceros creo que hay muchas chances Si llego a tomar ese nivel que tenía Y bueno Creo que Va a haber una competencia bastante sana No nada más ahí, sino en todas las posiciones Es un proceso nuevo donde ya entras Sí o sí, ya no hay una limitante de edad De que bueno, todavía puedes participar en categorías de abajo Y darle para adelante Pensar en que Primero recuperarme Que parece que todo va bien Y después conseguir ese ritmo futbolístico Y regresar a la selección La extrema confianza que Luis Fernando Tena Tiene en Cabrera Parece ser un hándicap A favor del felino Pero ni eso lo hace sentirse Con un lugar asegurado Primero quiere recuperarse totalmente De su rodilla derecha Para no sufrir otro duro golpe anímico A Cabrera nada lo intimida Lo que no terminó con él Parece haberlo hecho más fuerte Por eso Ahora va por todo Tiene confianza en sí mismo Denota mesura Y le sobra calidad Por lo que ahora Una de las joyas del fútbol mexicano Espera que la mala suerte No le juegue otra mala broma ¡Gracias!